Buenas a todos, bienvenidos al canal de Ideatronic. Debido a la petición de un suscriptor, hoy vamos a aprender a cómo hacer un forro totalmente casero para nuestro móvil. Y los materiales son, papel de cocina transparente, el que se utiliza para envolver los alimentos, unas tijeras, una pistola de silicona, las barras de silicona y nuestro teléfono móvil. Para comenzar vamos a coger un poco de este papel. Listo, más o menos tiene que quedar así de grande. Ahora vamos a coger nuestro celular, lo vamos a poner encima y lo vamos a envolver de esta manera, hacia el centro. Listo, ahora con la pistola de silicona vamos a empezar a hacer todo el contorno en el celular, teniendo en cuenta de no tapar la cámara. Listo, ahora con la pistola de silicona vamos a hacer todo el contorno en el celular. Y nos irá quedando de esta manera. Y si quieren le pueden echar una segunda capa. Ahora vamos a quitarle el papel. Y con la ayuda de las tijeras vamos a recortar. Y con la ayuda de las tijeras vamos a cortar. Listo, eso sería todo. Entonces vamos a ponerle celular. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar que les gustaría ver en este canal y nos vemos en una próxima ocasión.